Sí, está programado ya hace unos meses, desde el Gobierno de la Nación y desde el Consejo Federal de Educación, una jornada que lleva como nombre Programa Nacional de Evaluación, que recibe el nombre de Aprender. En otras oportunidades y algunos que no sean tan grandes de edad han pasado por una instancia parecida, solo que con el nombre de ONE. ¿Y en qué va a consistir? Los niños y jóvenes de escuelas primarias públicas y privadas de nivel primario y de nivel medio van a pasar por una instancia de evaluación de algunas materias. Lo que pretende el Gobierno Nacional es tomar una fotografía, digamos, de la realidad, el nivel educacional que tienen los chicos, en un momento dado, un día, y bajo una mirada de una evaluación con una característica y también una mirada social, porque también hay un cuadernillo en donde los chicos van a tener que responder algunas cuestiones que hacen a su vida en lo cotidiano. ¿Y no es que los chicos estudian especialmente para ese día? ¿Se evalúa cómo están regularmente en los contenidos? En realidad, esta vez, uno ha tenido que, más que nada, ponerlos en práctica, ellas, de la modalidad. La evaluación es multiple choice. No es lo que más conviene y no es lo que nosotros decimos que favorezca este proceso. Como docentes, no estamos tan a favor de la característica de esta evaluación. Multiple choice para un chico de 11 años es complicado. Van a recibir un cuadernillo donde tienen 24 situaciones para resolver en matemática, 24 situaciones para resolver en lengua, y en el nivel medio se le agrega ciencias naturales y ciencias sociales. ¿Chicos, de qué grados? En el nivel primario, en algunos colegios, tercer grado. Y en todos los colegios de todas partes del país, sexto grado. En el caso de tercer grado, es una muestra que se va a hacer. En el caso de sexto grado, es en sal. Por lo tanto, es obligatorio la asistencia. Y para sexto año, también. Y tercer año, también es en condición de muestra. ¿Y el resto de los chicos no tienen clases mañana? No, no tienen clases y los docentes permanecen dentro de la escuela. A su vez, trabajando en un proceso de evaluación. También vamos a ser evaluados en forma institucional. Así es que, bueno, es una jornada distinta. La crítica que podemos hacer desde acá es que nosotros trabajamos siempre para la diversidad y mañana la evaluación va a ser homogeneizadora. Es decir, una sola para todas las condiciones y todas las capacidades de los niños. No está mal la propuesta de evaluar capacidades y aprendizajes en lo que es comprensión lectora y resolución de problemas. Eso, básicamente, tiene que ser así. Quizás la forma, al no ser abierta, sino ir puntualmente a descartar lo que no me sirve para quedarme con lo que supuestamente está acertado, no lo vemos atinado, ¿no? ¿Cuál es fiel puede ser esta radiografía que pretenden sacar? Mira, tiene como varias aristas. Primero, la primera condición es que los niños asistan, o los jóvenes asistan, que no sientan que esto es una mirada sobre ellos. Nosotros hemos tratado de dejar reflejado esa historia. Después, hay otra parte de la evaluación que es una cuestión de condición social. ¿Qué cosas hacen los chicos con su tiempo libre? Es que si tienen teléfonos, computadoras, qué tan cercanos están a la informática. Es decir, el país es grande. No sé si te va a dar una realidad. Y en una misma localidad como es la nuestra, chicos con diferentes condiciones sociales, culturales y económicas, por ahí asisten a los mismos lugares a practicar deporte, o danzas, o tienen también computadoras y teléfonos, acorde a lo que la realidad les ofrece. Y no sé si eso te da una cuestión así. Lo demás será, en lo que es respecto a la escuela, el año que viene, la directora de esta escuela va a recibir la devolución. ¿Cómo le fue a la escuela? Y ese será otro punto de vista. Nosotros dentro de las escuelas hacemos muchas cosas interesantes, y a veces esas no son observadas. Te cuento que el año pasado, esta escuela fue elegida por la provincia para pasar una instancia de evaluación, solo tercer grado, los tres terceros grados. Y por ejemplo, no se publicó nunca, que fue, los chicos obtuvieron de los mejores puntajes de toda la provincia. Esa evaluación originada desde la provincia estuvo muy buena. Fue enfocada desde otro lugar y se tuvo en cuenta aquellos niños que tienen adecuaciones curriculares o están integrados. Y dentro de eso, nuestra escuela, nosotros orgullosamente, tanto en matemática como en lengua, fue de los mejores puntajes. Y eso no se publica. La realidad, pensamos que lo que se va a publicar es que a lo mejor los niños no saben esto, no saben lo otro, pero también tiene que ver con la característica de la evaluación. También dialogamos con dos docentes de escuelas primarias de la localidad que participarán del proyecto. En realidad, lo que pasa es que, bueno, este año se hacen los terceros y los sextos grados. Para las de terceros, son solamente aquellos colegios que fueron designados como para muestra y en el caso de los sextos es en sal. Y, bueno, la novedad de este año es que se logró que el intercambio, o sea que la misma docente no le toma a sus alumnos la evaluación, sino que en este caso el intercambio es Colegio Sagrado Corazón, tomamos al Colegio Alemán y el Colegio Alemán nos toma al Sagrado. Así que, digo, es una gran suerte porque años anteriores se intercambiaban con los secundarios. Entonces, por ahí a los chicos de primaria era una situación un poco con una cuota más de estrés de lo que ya es que tomen una prueba gente de afuera, ¿no? Bueno, Evalor, entonces, los sextos y también los terceros en este caso. En este caso nuestro, sí. En los dos colegios salimos seleccionados para los terceros también. ¿El resto de los chicos no tiene clase mañana? El resto de los alumnos, bueno, buenas noches, como dijo Mónica, para todos, claro. Pero volviendo a la pregunta, en el resto del alumnado no hay clase, tanto en nivel primario como en nivel secundario. El nivel inicial es normal, el horario de clase. Pero para mañana tenemos solamente clase, entonces, con los terceros y los sextos grados de nuestras escuelas. ¿Consideran que sirven este tipo de herramientas para poder tener una radiografía como se quiere del nivel educativo del país? Mira, yo ayer a los chicos, no, ayer no, el viernes les decía a los chicos, es como si sacamos una foto del momento. Si eso tiene o trae aparejado alguna condición que haga como para que se evalúe y se profundice y se cambien las políticas educativas y se pueda llegar a distintos aspectos que mejoren el aprendizaje para ellos, bienvenido sean. Bienvenido sean. A nivel alumnos produce una gran carga emocional, como también a nivel docente, directivo y de todo el mundo. Y padres también. Por lo cuanto nosotros les pedimos que nosotros hemos tratado de visitarnos, tanto Mónica como la señora Nancy visitaron el Colegio Alemán y la señora Fabiana y la señora Silvina visitaron el Colegio Sagrado Corazón para cortar un poco el hielo y para que esto sea realmente como una cosa más que en realidad no está planteada así porque ya desde que no hay clase para los demás no es un día normal. Pero tratamos de que sea lo más normal posible. ¿Y el método de evaluación que es múltiples choice para chicos de esa edad es adecuado? Sí, fundamental. O sea, todo está fundamentado en la comprensión lectora. Sí, es algo que nosotros hemos estado trabajando no por las Aprender 2016. Esto hasta para la ejercitación de matemática, o sea, si no profundizás comprensión lectora no puede trabajar solo. Apuntan fundamentalmente a eso. Y en cuanto a múltiples choice, ellos tendrán que pensar y evaluar un poquito más porque son bastante ambiguas las comparaciones, o sea, que van a tener que pensar un poquito más. Pero lo van a lograr, esto es completamente anónima, son evaluaciones que se hacen en cuanto a distintas regiones, más allá de que sea individual de cada colegio también. Es como decíamos, una foto, un panorama del momento. Y lo que sí queríamos agregar es que el resto de las docentes, mañana sí trabaja porque tienen en las escuelas jornadas institucionales. O sea, que las clases son exclusivamente, no se dan para los chicos de los grados que no sean ni tercero ni sexto. ¿Y este intercambio de docentes, que las docentes del mismo colegio no evalúan esos chicos, ocurre en todos lados, en todas las escuelas? Sí, es normal. O sea, no sé si es normal, pero está planificado para que este año suceda así. Lo que vemos de positivo, como dijo Mónica, es que se respetaron niveles primarios con niveles primarios y niveles secundarios con niveles secundarios. Tal vez no en todos los casos, porque a veces los números no coinciden, pero sí trataron de que los niveles se respeten. Que para un alumno de primario, tener un evaluador o un docente aplicador de secundario, es ya una cosa más que influye sobre el ánimo de ese momento. Pero está bueno, también fue interesante para nosotros, para encontrarnos, para decidir, bueno, vamos tal día al colegio de ustedes. Creo que acerca, está interesante desde ese punto de vista también. ¿Y es que se repita todos los años esta evaluación? Creemos que sí, y bueno, para ir mejorando también, ¿no? Vamos a ver en qué momento tenemos los resultados que hagan mejor también a lo que hace a la enseñanza-aprendizaje.